Hola a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Kadesi Reverse 2 Empezamos por aquí eligiendo el servidor, de momento solo tenemos el test server disponible Con lo cual ahí lo seleccionamos y entrando al juego Problemas con la conexión, dice que nos volvamos a loguear, pues nada Volvemos a entrar, a ver, ahora por lo menos ya carga rápido, bueno, al menos hasta ahí A ver ahora, ahora sí, vale, vamos a soltar aquí la introducción Vemos que el juego se encuentra ahí en inglés Podemos girar aquí la cámara, bueno, mover la cámara ¿Tú qué? Habilidad, vale, interesante Por ejemplo, si seleccionamos esta, tendríamos esta habilidad, tiempo que tarda en usarse Y esta otra Habilidad Lo que pasa es que hay que ir aprendiendo que hace cada una de las habilidades Mira, esta por ejemplo le tiré a un láser, le ha bajado una burrada de vida No tiene más, este tampoco Y la otra nave, que no sé a dónde se ha ido de excursión Esta creo que la acelerá a la velocidad, básicamente, la habilidad Misil algo que viene por allá, por encima contra una de nuestras naves Contra una, no, ya se ha cargado a dos Esa que está un poco más apartada, a ver qué haces Evasión, nada, se la han matado también, es igual Esto fuera Introducir nombre, sí, de personaje Vamos allá Aceptamos, confirmamos Esto lo saltamos Y a luchar A ver, main storyline Y a por la siguiente Luchar, venga Esto fuera Arrastramos esto aquí Seguimos saltando A ver, vemos aquí A habilidad de la nueva nave que nos va a mandar Vemos ahí el misil Ahí lo mandamos Ahí está, dos fuera Calldown, 32 segundos Demasiado tiempo Igualmente no tienen mucha vida Ya está Eliminado Clicca para continuar Nuevo nivelcillo Esto fuera Shipbuilding Federal, Pirates, Empire O Primaltech Federal nos indican Manufacturing Materiales que nos piden Hemos obtenido nave Publicar para obtener 20 gemillas Y otra vez Y otra vez a luchar Principal Nos toca estar aquí alante Atacar Aquí tenemos Si podemos poner Más navecillas Y unirse a la flota No tiene un piloto Podemos Deberíamos intentar conseguir Dos naves más Para llenar esto Esto lo saltamos A ver Esta Ah vale Me dejamos arrastrarla Sí Bueno no sé si le dará Sí, sí Mira Le da para abadir Pues me meto Otro poquito más Nada más para aquí Sigue corriendo Ahora ya Usabilidad Tú Usa misilaco Y ya está Completado Esa nave Creo que era la misma Del juego de Independence Day Esta está completada Sí, correcto Esta nave Creo que estaba En el juego de Independence Day Si no recuerdo mal Esto fuera Buscando objetos Start ticket Vale Y a regresar De momento ya vemos Si solo podemos hacer Lo que dice el tutorial Inventario Bueno, inventario no Esto es para invocar Supply ones Tenemos uno Cero, cero Y mil cien monedas Con lo cual Solamente me da para una De estas básicas A ver que sale de ahí A obtener recompensas Bien Clique para continuar Para atrás Vemos ahí la nave Y ahí le podemos mover El equipamiento Tenemos tres huecos Eh, ya te he movido Porque no me lo has puesto Ahí Otra vez A ver Ah, vale Que requiere estos dos huecos No, no solo Vale Así pues sí Venga, vamos Vamos a luchar Menu Storyline Esto fuera de aquí Tenemos ahí la 1-1 Y a por ello No tenemos más naves De momento Destruir piratas enemigos Vale Ahí vienen No, tú para ahí no Tú vete para aquí ¿Qué quieres tú? Pulsar habilidad Lanza un misilaco ya Aquí viene otro Para aquí Bien, eso es tú Tú de vuelta por aquí Y esta otra También Vete me dando la vuelta Hacia aquí Principal eliminada Queda esta No hace falta eliminarla Parece que Acabando con el principal Ya está Vale Cliquea para continuar Nuevo nivelcillo Nuevo nivelcillo Podemos abrir aquí el cofre Si me lo permiten Cinco piezas de una nave Al parecer Y salimos del portal Bien Primer mapita Completada Desbloquemos ahí el segundo Objetivo 2-1 Turbulencia Ya vemos que el tutorial Es bastante largo Esto menos altas Aquí ya Podemos obtener mejores recompensas Parece que ya Se ha marchado el tutorial Ya me dejé ir para atrás Vale Cuenta mala principal Si me lo permites No tenemos alguna recompensa Quería ver yo aquí Luchar diaria No, dale para atrás Se habla a nivel 6 Capitán Vale De momento Podemos recibir este de aquí Pues conmigo Está Ticket Fuera Más Relics Blocado, bloqueado, bloqueado Remaining times Explorar por 10 veces No sé cuántas veces Podemos hacerlo Si lo doy por ahí La confiten Una vez la confiten Vale Ahora tenemos material suficiente Que me pides para Eh, no Fuera Eres tú 35-35 Tenemos 0 de esto Por 6 Keytarget por 6 No sé ni de las que tenemos Remaining 1 Con lo cual nada Vale Espérate Que me salí aquí abajo Misiones Acúmulate task Este sí podemos recibirlo Y con esos Creo que ahora Tenemos 5 A ver Podemos explorar esto 5 veces Aunque igual lo tal Era explorar 10 veces Un start ticket 5.000 de energía 4.000 monedas Un cofre Y el último que me dan Vemos que podemos hacerlo Hasta 35 veces Un objeto que no tiene unidad De paques Vale Para atrás Galaxy Heroes Recolectamos Nuestro primer héroe Hay que ponerlo en la formación Y no te llamé a ti Para nada Nada Me va a explicar Cómo ponerlo en la formación Vemos aquí Deploy cap time Ahí lo ponemos Sin más Que me dejas continuar Con lo que estaba haciendo Ahora Ahora vamos a eventos Glowing phone Este es para recargar Cosa la cual lo voy a hacer Curre el level Tal Fuera Para atrás Más almacén Que tenemos por lo menos Un cofrecillo Usamos 10 piezas Necesitamos 20 Creo Para poder Para poder Quedar una navecilla De estas Con lo cual De momento No podemos No me das Y luchar Supli Doc Que más hay por aquí Noticias Ahora ver las noticias Y check in Vale Fuera Para atrás Doc Parece que podemos Mejorarlo con estas piedras Vemos las piedras Que tenemos Voy a mejorar La principal Esta Hasta me deje así No sé si A la amiguita Esta Evaluación Super rar Un deploy Vale Bueno aquí me da Para mejorarle Un nivelcillo a este Puedo dar A que me cite Capitanes Aquí es donde Debería de poder Mejorarlos Historia de Dress Evaluation Favor Pero Gradestar Para mejorar De estrellas Si tuvieramos Más piezas Pero de nivel Igual no tiene Ni nivel Es así Simplemente No podemos Mejorarlo Vale solamente De estrellas Y Supply Que tenemos Aquí dos Aunque lo tal Les hacer De por diez Otra vez más Un torpedete Vale Para atrás Almacén Ya me dicen Aquí Nuevo De vice Basic Enhapment Un consumir Vale Material básico Para Fortalecer Pero no sé Lo que Tallen Etiquete Y demás Bueno Pues yo voy a Seguir en modo Campaña De momento Factoría Almacén Mail Detail Main Story Sabemos que las Están bloqueadas Igual que la PvP La normal Acabamos de empezar Y nos toca Este de aquí Me salta La conversación Y a luchar Que de momento No tengo ningún AVE No tengo otro Héroe Así que Vamos así Espero que Espero que el Héroe ayude A hacer más daño Vale Tenemos que Protegerlos Aquí Tú Aquí Hola Menudo Misil Acabo de mandar ahí Más enemigos Vale Tú A por este Tú A por esos De allí Tú Aquí Tú Para aquí Creo que Esto ya está Estos Bastardos Es que Vienen más Todavía Tú Tú Para atrás Ah bueno Claro Si no lo estoy Manejando yo Vaya Mío Automático Dispárale ahí Pasca Ahí se ha escapado Yo que quería acabar con ellos Ni siquiera me han dado tiempo Para Reventarlos Y bueno En principio Nada más Yo lo voy a ir dejando por acá Nos vemos Chavales Chavales Chavales